Bueno, si seguimos en vivo desde KQ noventa y cuatro punto cinco esto es Sin Filtro Radio Show Bastio Abreu sigue con nosotros ahora para otros otros temas no otros temas que surgen aquí y gracias por estar todos con nosotros a esta hora de la tarde eh muchas figuras están reaccionando gente que son de la farándula del entretenimiento de la comunicación del arte en sentido general están reaccionando en torno a a unos posibles escenarios políticos ya hablábamos en el día de ayer de que dijo Raeldo López que si el PLD o Leonel regresan al poder él se va del país Amelia dijo ayer que bueno que qué pasaría con eso que la gasolina siga el mismo precio yo creo que no que eso tendría algún impacto. Ay Robert por el amor de Dios. Te digo qué impacto. Ajá dime cuál. Raeldo es empresario dependen de él familias. Tiene un teatro importante un chao café teatro bar. Sí. Hay un mall. Eh de él dependen familias. Bueno lo único que puede afectar a esas personas que son empleadas de él que le paga un sueldo lamentablemente. No no y él a la industria a la industria del entretenimiento como tal. Le puede hacer falta de la nueva camada que no es tan joven. Es el tipo de lo más completo. Pero es muy bueno. Actor, locutor, presentador. Raeldo. Y está bueno también. Y por qué que la gente de la mínima cosa de una vez dice no porque me voy a retirar. No porque me voy del país. Todo lo que me paga con eso. Lo que dice que tú quisiste minimizar que se vaya. Yo creo que eso no sería tan simple. Tú sabes lo que pasa Robert que aquí la mayoría de las figuras quieren una botella obligatoriamente. Sí. Si no hablan en contra. Yo no voy a mencionar nombres pero hay algunos que sí. Mira ahora dicho Sergio Carlos. Si leo si Leónel gana del veinticuatro al veintiocho me lanzo yo para ser candidato presidencial en el veintiocho. Si Leónel gana. ¿Por qué él dijo eso Amelia? Ni se me interesa me tiene muy harta. Sergio Carlos. De la política hablando y diciendo muchísimo disparate. No disparate. Él no se calla. El primero agarra y apoya a un político. Después agarra y hace otro video para destruirlo. Ese muchacho no tiene decisión propia. Él tiene un el antinoti. El antinoti. Que es un buen concepto. Y desde ahí él hace denuncias sociales. Una estrella. Sí pero no puede ser que yo voy a agarrar y te voy a dar apoyo y después en la misma plataforma te voy a destruir. Es una persona incoherente. Una persona que no puede confiar en una persona así. Ni siquiera para que voten por él para un cargo. El diablo. Él dice que ese. No pero tú me excusas pero es cierto Robert. No te excusas. ¿Cómo tú puedes confiar en una persona así tan inestable que hoy dice una cosa y mañana dice otra? Eduardo él dice ahora que si Leónel gana en el veinticuatro él va a ser candidato a la presidencia en el veintiocho. Y es válido porque todo. ¿Qué válido qué? Que él vaya a aspirar porque nadie creía en lo que son presidentes ahora mismo. O sea cuando Leónel dijo que iba a ser presidente y después iba a ganar nadie creía en él. A mí no a mí no me importa. No pero no compare. Sí. No no no. Sí. No no. Sí. Sí. Claro. Leónel un catedrático formado políticamente fundador del PLD de la mano del profesor Juan Bosch fue candidato a vicepresidencial con Juan Bosch en el noventa y cuatro. Se da una coyuntura para el noventa y seis. Él entra en un pacto político. No compare. Sí. Muchas gracias. Todo eso todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que el juego cambió y hay muchas figuras de los medios que ahora son diputados, regidores y senadores. Ajá. Así que ¿por qué no Sergio Carlos ser candidato a la presidencia e incluso ganar en el veintiocho? Yo votaría por él. Yo a mí me gusta el formato de Sergio Carlos. Y es verdad que alguna vez él dice una cosa, él dice otra. Pero yo que he compartido con él, aunque no lo he saludado, pero estado en escenario donde él ha estado dentro y fuera del país. A mí me gusta su concepto. Es un tipo bastante preparado que ha leído bastante y fácilmente él puede ser candidato al veintiocho. Pero ¿de cuál partido? Bueno, hay que ver cuál es cuál quien le ofrece mejor opción. Para mí no me mortifica eso. A mí lo que me mortifica o lo que me intriga es ¿por qué ya desde ahora muchas figuras de los medios están diciendo que si Leónel va a ser presidente? O sea, ¿por qué usted está preocupado con eso desde ahora? O sea, desde ahora ya usted está preocupado con eso. Lo que pasa es que como el tiempo pasa tan rápido y la política no es de la noche a la mañana y ya Leónel el pasado lunes ahora dio un discurso ahí criticando el gobierno actual. La gente entiende que él tiene posibilidades reales. ¿Y qué fue lo que o no? Posibilidades reales. Bueno, pues entonces vamos a esperar lo que suceda y si Leónel gana, lamentablemente vamos a perder a Raeldo y en el veintiocho va a ser Sergio Carlos el presidente. Basti, ¿usted qué cree de Sergio Carlos que dice que si Leónel gana en el veinticuatro, Sergio Carlos va a ser candidato en el veintiocho? Sergio Carlos tiene las condiciones. Yo entiendo que él tiene las condiciones. ¿Condiciones? Sí, él es un tipo súper inteligente que quiere su país. Oh. Yo soy seguidora de Lantinoti. Oh. Sé el trabajo que él está haciendo como youtuber. O sea, que yo entiendo que sí, que él podría hacer un excelente trabajo. Ahora, no sé el partido por el cual él se inclinaría, no sé si por el PRM, ya que una de sus amigas trabaja para el PRM, pero sí me gusta, claro que sí. Él fue a, él estuvo en la Plaza de la Bandera, tú sabes que tú es el que estuvo en la Plaza de la Bandera, está bien hoy. Sí, está cobrando, claro. No, él no está cobrando. Sí, está cobrando. No, no, él no, pero muchos de los. Creo que le nombraron a una sobrina. Sí, exacto. En una casillería, ¿no? Está cobrando. No, está haciendo el trabajo la muchachita. Y está cobrando también. Está haciendo el trabajo y está cobrando. Nosotros de pendejo que no fuimos a la Plaza de la Bandera, estuviéramos cobrando también ahora. Claro, la realidad. Porque hay gente que se tragó algo bien. La Verley fue, está seco. Claro. No tiene ni para gasolina, va a venir hoy para acá. No, porque lo que pasa es que. No, él fue. No, él. La Verley no vino aquí hoy porque no tiene gasolina. Sí, pero lo que pasa es que Tommy fue a la Plaza de la Bandera sin, sin ir vestido de la Verley, entonces sin ir vestido de la Verley, la gente no lo conoce. Eso fue lo que sucedió. Mira, qué rara una noticia de Manny Cruz. El Manny News de hoy es que a Manny Cruz lo han declarado hijo predilecto de Santo Domingo. Qué bueno. ¿Y por qué? Bueno, por sus aportes. ¿Cómo qué? Hay Santo Domingo, como tú no hay gan. Tienen que. Tienen que. Tienen que ver que tengo que quiero gan. Hijo predilecto de Santo Domingo. Y esa canción él la hizo de gratis. ¿Cómo de gratis? Una canción que esté en su repertorio. De hecho, ganó, no ganó como merengue del año. Sí, claro que sí. Santo Domingo de Manny Cruz. Claro, claro. Me gustaría que tú me oriente un poquito en los aportes que él hace, que estoy un poco. Exacto. Para ser hijo, declarado hijo predilecto de Santo Domingo. Ya le tienen un reconocimiento de Santiago también, la alcaldía de allá. Sí, claro. Un altitazo, Manny. Manny, yo creo que llevan sus hombros, él, Gabriel, entre otros pocos jóvenes, la bandera del merengue hoy, del merengue del sonido del merengue hoy. Ajá. Y mientras se está muy en ese sonido de ese, de esa, de esa música urbana, estamos tan saturados, estos muchachos vienen a nadar en contra de la corriente y a decir, sí, hay merengue. Tú quieres más aporte de ahí, llevar la música autóctona, representarnos, sonar, pegar. Es mentira, ¿eh? El merengue que ellos hacen es un merengue urbano. Sí, o sea. No, no necesariamente. Merengue como electrónico, ¿no? Pero tiene mérito para ser hijo predilecto de Santo Domingo por su música y sus aportes, Amelia. Yo entiendo que para tenerlo así, no. Hijo predilecto de Santo Domingo, la alcaldía. No, no. Entiendo que no. Lo tuyo envidia, tú querías que fueras tú, que te pusieran hija predilecta de Santo Domingo. A la jazada. Ahora hasta los hombres, tú vas a decir que le tengo a Amelia. Bueno, no sé, pero bueno, pero no sé, pero no sé. Los aportes de Amelia, entre ella y Manny Cruz. Vamos a ver, Eduardo. No, no, Amelia Alcántara, realmente. ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, lo que pasa es que Amelia, primero, está en la plataforma número uno de Latinoamérica completo, que es Alofocal. Está bien, está bien. Está en el programa, está en el programa número uno de YouTube y de 5 a 7 de la noche, que es Infiltro Radio de Show. Ella como figura sí ha crecido y si le hacemos la prueba del conde, evidentemente vas a conocer más a Amelia que a Manny Cruz. Claro que sí. No, no, no. Es cierto, es cierto. Sí, sí, claro que sí. Es cierto, es cierto. Claro que sí. Claro que sí. Amelia la conoce más a Manny Cruz. Claro que sí, si se hace una encuesta a modo popular en la calle, claro que conoce más a Manny Cruz. A cualquiera a modo avión, a modo como tú quieras. Amelia la conoce más, claro, líder, claro. Busca la cuenta de Instagram de Manny Cruz. Si está verificado y si tiene más seguidores que Amelia. No está verificada y no tiene más seguidores que Amelia. Sigue, ya, ¿qué más? Yo lo sé. Pero ¿y cómo Manny Cruz va a tener más seguidores que Amelia? Pero perdón, tú entiendes, Edward, y mantiene la posición y usted también baste de que Amelia es más conocida que Manny Cruz en este país. Claro que sí, claro que sí. Y que no estamos quitándole mérito a la música que hace Manny Cruz, que siempre lo he defendido aquí. Muy buena su música. Y he sido aún abanderado de su música y de la diligencia que él hace. Porque hay gente que está equivocada, ¿no? Que a Manny Cruz le dieron esto, que le dieron lo otro. No es solamente por la música que te dan cosas. O que marcas, o el mismo país que lo ha apoyado en varias cosas él. Por su manejo también, ¿verdad? Claro, principalmente la alcaldía, él y su manejo artístico también, que es lo más importante. Aquí no es solamente la música, sino cómo tú te manejes, cómo está tu manejo artístico y cómo tú eres fuera de la música, que eso es lo más importante, que muchos de los merengueros jóvenes que hay, no tienen el manejo que tiene Manny Cruz. Me envían aquí, él tiene ochocientos ochenta y siete mil seguidores en Instagram y su cuenta está verificada. Pero fijaron ayer, la verificaron. Ayer. Dicimos que yo lo entré antes de ayer, ¿a ver? Yo creo que los dos son conocidos. Yo creo que los dos son conocidos. Los dos son muy conocidos. Y cada quien en su área ha hecho sus aportes. Vida real. Sí, exacto. Hablando muy en serio, vida real. Pero Amelia es más conocida. Bueno, pues entonces el pueblo no no valora mucho los aportes que él ha hecho. Por decir, ahora llevo como cinco soberanos pisados. Sí, claro. Se le entrega la llave de la ciudad. Sí, pero el soberano lo da un grupito. Ay, Dios mío, pero le explicaron ustedes ya. Oh, opiniones. Pero, buenas, equipo de Sin Filtro. Eduardo, pero yo no conozco a Manny Cruz. Yo en sí, en sí, que tú me pones Manny Cruz de frente. Yo no sé quién es Manny Cruz. Yo ni siquiera sé qué canción canta Manny Cruz. Yo sé que él le dio en el soberano porque le ganó Omega. Ya eso lo digo que yo sé de Manny Cruz, pero aquí en este país, cuando ese señor le dio en el soberano, y la gente lo conoció porque le ganó Omega. Pero tú lo paras en un sitio y la gente no sabe quién es Manny Cruz. Kamal, tiene que orientarse la gente. Manny es una súper estrella. Señores, ustedes son todos unas estrellas allá en Sin Filtro, y los admiro. Pero realmente yo escucho ese programa por Amelia, ¿eh? Mira, qué raro que la gente está en esa tendencia. Oh, mira, lo voy a mirar. Amelia dice que ella es más que Manny Cruz. Sí. Opine usted. Sí. Llénese de odio. Pero por qué cualidades se conoce a Manny Cruz y por qué cualidades se conoce a Amelia, porque evalúen eso. Para que le den un premio así, y un reconocimiento así. Y la casera, y la casera, y la casera de acá, una cosita. Esa. Saludo equipo, saludo. No, de verdad, eh, yo no conozco a Manny Cruz, pero, Amelia sí, de verdad que sí. Y que me disculpa la persona. Que me disculpa, pero, no me suena. Yo estoy sorprendido. Mira, cambiando de información, ahí vi, me lo enviaron aquí, espérate, para ser, para ser lo más preciso y coherente. Se salvó Manny. ¿Con qué? No voy a cambiarte de información. No, no, lo que pasa es que yo no permito que a Manny se me atrase. Por eso, por eso. Si te verán matándome a mí, mi amor. Oh, 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 oh. Opiniones. No, pero también. Yo dudo que Amelia vaya limpia ahí. Tú a ver. ¿Qué qué? Robert, pero no Amelia. Tú eres más conocido que Manny Cruz. Imposible. Robert Sánchez. Imposible. El mejor de la farándula periodística. No, 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 lo voy a quitar. El mejor. Después de Juan Carlos Jiménez, tú eres el mejor. Yo hablo a Amelia. Amelia, estoy igual que tú. Yo no conozco a Manny Cruz. Lo he oído mencionar y todo. Tú me enseñas una foto y no sé quién es. Yo lo he oído por la radio y qué sé yo, pero a él lamentablemente solo lo escuchan y lo conocen en Santo Domingo. Señores, nadie va a defender ese muchacho, una súper estrella. Pero, pero Dios mío, yo para dar ese premio que dieron a Manny Cruz, yo se lo doy a este muchacho que da clase en el conde ahí, que ayuda a los niños y todo eso. Pero ¿y qué ha hecho ese salta para atrás? Sí, sí. Vamos a cambiar de información, sí. ¿No tú dijiste que no? Aquí, pero te la voy a poner fácil. Amelia se tira para diputada y Manny Cruz se tira para diputado. Y a Amelia le pasa a los panty, los panty se lo pasa. Tú sabes por dónde. Somos locos. ¿Pero en qué momento fue que entró dentro de eso? ¿De que a Manny o Manny? ¿Tú? ¿Fui yo mismo? ¿Fui que te tomé, mamones? ¿Tú? Yo miro para allá, digo, hay que meterle. Ahora hay que sacar ya, ¿ahora? Si hay que sacar ya, ahora se pasó. Manny es más conocido, pero es como entre los popis. Oh. Sí. ¿Tú eres como María de la popis, no verdad? No, yo no. Yo tengo un 50-50. Oh. Sí, yo me adapto. Yo tampoco conozco más a esa mujer. Yo ni sé. No voy a llamar a Cruz. Ya estoy chávez. Pero yo quiero conocer a Manny, a qué es lo que es. Es mentira al DM. Ya tú sabes, a esa mujer. Él dijo que no conocía a esa mujer a Manny. A esa mujer a Manny. Pues ya lo están irrepentiendo. Es un hombre, mi amor. Seguro él se confundió, entendió que era Miriam Cruz. Y es Manny Cruz, caballero. Ah, bueno. Sí, eso. Y Amelia que le tira el DM. Sí, sí. Amelia que le tira el DM. Mira, viene una especie de... Ciclón. De un álbum tributo a Yoni Ventura. Y ya uno de los primeros en anunciar una colaboración es Gillo Sarante. Va a grabar Gillo, una colaboración con Andy. Homenaje a... Atención a Andy. Quizás lo que yo vaya a decir no le vaya a gustar ni a él ni a algunas personas. Pero yo estoy aquí para dar mi opinión. Sí, claro. Si no la pegaste ahora, tírate del puente. Mire, escúchame. Escúchame, more. Si no la pegaste ahora, retírate o tírate del puente porque esta es tu oportunidad. Recuerda que las grandes figuras ahora te están haciendo el favor de grabar contigo por memoria y honor a tu padre. O sea, aprovechate ahora que ahorita eso se acaba. Van a grabar un temita contigo y si no la pegaste, te jodiste. Lo están haciendo por honor y memoria a tu papá. Tienes que aprovechar el 100% esta oportunidad que ahora sí te está presentando que lamentablemente te llegó de muy mala manera porque tuvo que morir tu papá para que esas figuras te puedan decir a ti vamos a lanzar un tema. O sea, quizás esto no le vaya a gustar a él o a algunas personas. No me importa. Pero perdón. Porque es cierto. Pero perdón. Pero o sea, enfócate 100% more y ojalá que ahora sí tenga el éxito que realmente tú andas buscando durante tantos años. Pero ¿cómo que se tira el puente? More, si no la pegó ahora no la va a pegar nunca. Oye, es que no... Escúchenme. Esté aquí en el programa o no esté porque me pueden mostrar en cualquier momento. Lo han intentado. No la... Bastante. Si no la pegó ahora no va a haber forma. No hay forma. Andy tiene el compromiso de llevar el legado, la historia, el repertorio, el nombre, la marca y lo está haciendo con mucha dignidad. Yo apuesto a Andy. Y yo también. Yo también apuesto a él. Y Isidro. Y la suegra también. Le estoy diciendo que aproveche esta oportunidad del 100%. Pero si no la pegó ahora ya tú sabes que ya no joda más con música del carajo. Que se retire. La gente no joda ni insiste tanto con la misma vaina. Ha insistido demasiado y no la vuelta a pegar jamás. O sea, esta es tu oportunidad ahora, 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 more. Ya, ese era mi aporte. Oye, di algo tú. Isidro, porque me sacaron de whatsapps de mi celular. Yo no estoy en el whatsapp. Yo, yo, yo ahí. Yo estoy buscando. Eso fue Juan Carlos de aquí. Mira, sale DJ Nano, chico Sandy. ¿Y qué fue lo que pasó? No, ¿cómo lo mando? Estoy bloqueado. El rubio fue casado. ¿Y qué fue? ¿Qué, mano? DJ Rob. No, fue DJ Rob. Mira, estaba al aire. ¿Qué pasó? Basti. No, pero Andy ha pegado sus temitas anteriormente. Claro que sí. Mencioname tres. La almohada. Canto. Ese tema sonó bastante aquí en el país. Canto. Cántalo un chingo. Es un tema de José José que lo llevó al merengue. Pero cántalo un chingo. Pero quizá no se la sabe así. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Y merengue. Esa canción me encanta. Sonó muy bien también una canción del que se llama Anoche. Anoche cuando la vi de Sanena me enamoré de sus ojos tan bonitos su boca y su linda piel. Anoche cuando la vi bailar. También pegó. ¿Hace qué tiempo cuando apagó esas canciones? Esa canción tiene como 10 años. Ah, tú sabes. También él grabó a la derecha aquí al izquierda allá y con la cintura. Ey, yo soy Tim Handy. El Kling Kling saludo a mi ex amiga Virgie Valdera que me dejó de hablar no sé por qué, pero él tiene su talento. Tiene su talento. Handy tiene su talento. Pero lo que dice Amelia también es una realidad. Yo creo que no era necesario que Amelia se expresara en esos términos. Creo que se excedió. Ella tiene que decir lo que ella piensa. Pero no me veo aquí, ¿no? La, 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 la. ¡Lambo!